¡Ahhh! 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 ¡Se llevan a mi! ¡Ahhh! 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 ¡Soy libre Antunio, Valenzuela! ¡Ahhh! 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 Quedate tranquilo que hoy no te vas a morir. Vas a tener que hablar y mucho. Mayor Valenzuela. Usted está en poder del área de inteligencia del segundo cuerpo de ejército. ¿Qué te pidieron que hagas? Hablé con Galtieri, que está al mando de todo esto. Quieren aprovechar mi rango para que me infiltren la orga. Quieren matar a Firmenich y al resto de la conducción. Y si no lo hago, se termina la cordialidad y nos matan a todos acá, ¿no? Eso depende de usted. ¡Mira! Ahí están tus compañeros. Se llevan bien con los nuestros. ¿Identificaste todos tus amiguitos? Les estamos dando la oportunidad de que nos traicionen. Esta es una oportunidad. Estos no saben quién es Tucho Valenzuela. Hay que llamarse a la prensa, a los organismos de derechos humanos. ¡Muevan el culo, mierda! María, vos no entendés que si Tucho no lo hace, si no colabora, nos van a matar a todos. ¡No! Yo no te entregue, yo te salve. Yo te di vida, ¿puedes entenderlo? Acá nadie sabe nada. Acá la Operación México no existe. El mayor Sebastián no quiere esperar más. Dice que si dio vuelta, nos cagó. María se sacrificó por usted de la puta que los parió. ¡Me estamos protegiendo a Tucho nada más! Entonces no me traten como un traidor. ¡Vuelta! Patrio Muerte